Si un delantero viene con el balón, tú tienes que hacer que él haga lo que tú quieres, no lo que él viene pensando. Si tú estás así, de pie, que no se debe marcar así, parado así, sino que más de lado, tú cubres un lado, porque él puede pasar por acá, puede pasar por acá. Sin embargo, si yo te cubro el 50%, él va a tener que ir por ahí. Y al ir por ahí, yo ya sé, yo te estoy mandando. Él tiene que hacer lo que tú quieres, no lo que él viene pensando. Que no te olvides nunca, el área es tu casa, tú mandas ahí.